Edwin Kass, vocalista de Grupo Firme, está en medio de la celebración de su cumpleaños número 30. Sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro temporal de los escenarios. El anuncio lo hizo durante un espectacular concierto en Costa Rica. A través de sus redes sociales, Edwin expresó que este cumpleaños marca el fin de una etapa de su vida y en su carrera artística. El cantante agradeció todo lo vivido y lo logrado hasta el momento. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.